Las plantas que alegran la Navidad, las especies tradicionales de la temporada, entre ellas están las Pascuas, es un auténtico símbolo de la temporada navideña que se utiliza mayormente en la decoración interior. Las Pascuas se producen en Guatemala provenientes principalmente de San Miguel Dueñas, Zacatepeques y Parramos Chimaltenango, que se comercializan en mercados locales y centroamericanos. De esta flor existen 80 variedades de la también llamada Nochebuena. En los mercados las pueden encontrar aproximadamente a 15 quetzales. La Manzanilla, es uno de los frutos que contiene vitamina C. La forma más común de apreciarse es en los lazos de cadenas que adornan el interior del hogar y del nacimiento. Barba de Viejo, se utiliza mayormente en la decoración de los nacimientos navideños, en la elaboración de figuras que se utilizan en las posadas y crece en los departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Quiché. Hoja de Pacaya, se utiliza para darle realce a los escenarios donde se colocan las imágenes del nacimiento. Musgo, este se utiliza para la decoración de los nacimientos y nace en las rocas y en los árboles. Pata o pie de gallo, esta crece en los árboles, es nativa del sur de México y Centroamérica y se produce en sus brácteas florales, cortas y nevadas. El pinavete, es una especie única en el mundo, también una de las que ha sufrido las consecuencias de la tala inconsiderada. Existen 130 plantaciones registradas según el Instituto Nacional de Bosques y Nava. Entre estas se incluye la finca El Espinero, en Tecpac, Chimaltenango. Para DCATV informó Noé Pérez.